En el marco del plan Choque Seguridad 360, la Policía Nacional informó en las últimas horas la captura de dos ciudadanos luego de que fueran sorprendidos en Florencia mientras revisaban los elementos que presuntamente habían hurtado instantes antes en la zona céntrica de la capital del Cesar. Las dos personas capturadas responden a los nombres José Luis Durán Vázquez de 22 años y un menor de 17 años quienes fueron reconocidos por su víctima y fueron dejados a disposición de la autoridad competente. De acuerdo con el reporte de los hechos se registraron momentos después de que un ciudadano realizara una llamada de emergencia a la línea 123 informando que al momento de entrar a su residencia había sido abordado por cuatro sujetos con armas blancas que lo intimidaron y lo despojaron de dos teléfonos celulares. Inmediatamente se coordinó con las patrullas de los cuadrantes revisando la señal de GPS de uno de los celulares de la víctima, el cual indicaba que el teléfono móvil se encontraba en la calle 12 con carrera novena hasta donde llegó la patrulla.